Hola que tal amigos de Erizo México, una de las tareas más difíciles es encontrar el nombre a tu mascota para ello tienes que observarlos cuidadosamente y conocerlos, sus características, sus personalidades y así poder escoger un buen nombre. Si no sabes cómo llamar a tu Erizo, en este video te vamos a dar algunas opciones. Número 1, Sonic. ¿Recuerdas este personaje? Seguramente es el Erizo más famoso del mundo. Es un hombre ideal para un Erizo que sea intrépido, escapador y sobre todo rápido. Número 2, Shadow. Este es el famoso rival de Sonic. Si tú tienes un Erizo que sea un poco serio y tímido, este es el nombre perfecto. Número 3, Spike. Este también puede ser un nombre muy común debido a que el significado de español es Cuba. Seguramente si ves un Erizo es lo que más llamará tu atención. Número 4, Flaky. ¿Recuerdas la famosa serie Night is Happy Three Friends? Bueno, pues en esta serie aparecía un Erizo que también es un muy buen nombre. Número 5, África. África es un nombre para una hembra que sea de color chocolate o canela. Recuerda que los Erizos son Erizos primos africanos, por lo tanto es un nombre que recuerda a su origen. Número 6, Amy. Si tienes un Erizo que sea muy tierno, muy linda, este es el nombre perfecto para el día. Número 7, Espinoso Paz. Este es el nombre de un Erizo de uno de nuestros clientes y nos llamó mucho la atención al equipo porque es un nombre muy ingenioso y americano. Ahora que ya tienes el nombre ideal para tu Erizo, ¿qué esperas para obtener uno? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube que muy pronto tendremos sorpresas. Mi nombre es Yusenia Mandujano. Y el mío es Alex Serrano. Hasta el próximo Erizo Team. ¡Suscríbete al canal!